El Centro de Informática de la UCR realizó este año una inversión de unos 260 mil dólares para mejorar la infraestructura de la red inalámbrica de Internet Auri 3, la cual duplicó su velocidad de conexión de 155 a 300 megabytes. La universidad tiene 600 antenas que proveen la señal de Auri 3, conocidas como puntos de acceso. Cada punto de acceso tiene capacidad para dar señal a 30 usuarios. Según un estudio realizado por este centro, se necesita el doble de puntos de acceso para cubrir con la demanda de todas las sedes. Con la actual inversión, la institución adquiere la compra de 560 nuevos puntos de acceso que se espera estén instalados a mediados del 2014. Según el estudio, una persona puede tener varios usuarios debido a que cuenta con diferentes dispositivos portátiles, lo que satura la señal de la red. Eso se tiene que solucionar con una tecnología más nueva que viene en proceso de adquisición que permitirá que a cada dispositivo se conecten 150 personas o 150 teléfonos, tablets, computadoras portátiles. Los principales problemas que han experimentado los usuarios a la hora de conectarse en Auri 3 se encuentran más que todo en algunos dispositivos móviles que se pierde un poco en lo que es la configuración avanzada dependiendo del sistema y la variedad de sistemas operativos que se encuentran. El Centro de Informática tiene a disposición en su página web los manuales de configuración de la red Auri 3 para tablet, laptop o móvil y para cada sistema operativo. La dirección es www.ci.ucr.ac.cr barra inclinada Auri. Sin embargo, allí son conscientes de que la configuración de la red es un poco complicada. Otro de los proyectos para el 2014 es que la red Auri 3 pueda configurarse de forma más sencilla sin importar dispositivo o sistema operativo.